Muy buenas noches mi gente bonita de México, 25 de agosto de 2020 y agárrense porque las malas noticias para César Duarte no paran de suceder. Y es que ahora pues libera orden de aprehensión para su esposa, ¿qué les parece? Además de eso, Felipe Calderón una vez más tiene un mal día en las redes sociales y un nuevo trending topic se hace tendencia. Además de esto, recuerdan el drama que hubo ayer con el escudo nacional que se está usando para promocionar el próximo día de la independencia y que tuvo a toda la derecha bien enojada en redes. Bueno, pues Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, les manda un mensaje y de paso a Felipe Calderón y lo llama tremendo ignorante. Bienvenidos a las internacionales. Yo soy Greti una vez más y vamos a arrancar con la información. Y es que el tema de ver a Felipe Calderón en redes sociales pues ya no nos debe sorprender. Y una vez más tenemos un nuevo trending topic un poco parecido al de al día de ayer. Ahora lo bautizaron como el enano acomplejado. ¿Qué les parece? Y es que mensajes como ya compraron su cachito de la rifa del avión del enano acomplejado para ayudar a AMLO en la compra de medicinas y equipos médicos. Yo acabo de comprar el mío. Luego de que el día de ayer se liberara un video del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues empezando a animar a la población a si está en sus posibilidades, hacer historia y comprar un cachito del avión presidencial que tanto daño nos ha hecho nuestro país. Otro tipo de comentarios hablando del libro que sacó esta periodista argentina, Olga, que estuvimos platicando hace un ratito en el video anterior. Aquí está Felipe el Oscuro. Calderón jamás imaginó lo caro que le iba a costar robarte la presidencia. Felipe el Oscuro, enano acomplejado y otro tipo de comentarios. ¿Qué les parece mi gente? La verdad es que bien lo dicen los mensajes en Twitter, pues Felipe Calderón no pensó que le pueda a costar tan caro. Así el borrachín y enano acomplejado junto con su hermana La son la verdadera ma familia michoacana. Enano acomplejado, somos borrolistas y pues algunos comentarios así hacia el expresidente de la república Felipe Calderón. ¿Qué les parece? Pero en otras noticias que la verdad sí son impactantes. Como les digo, se da a conocer la información que Olga Gómez Fon, quien es la esposa de César Duarte, ex, como sabemos, gobernador del estado de Chihuahua, que fue buscado hasta por la Interpol con más de 11 órdenes de aprehensión y que ahora fue detenido en Florida, Estados Unidos, pues parece que también le llegó la hora. Ella pese a haber interpuesto un amparo, no le funcionó. Nos vamos a ir a verla en una nota completa para que la puedan apreciar junto conmigo y aquí la tenemos. Juez gira orden de aprehensión contra esposa de César Duarte, un juez del municipio de Morelos, Chihuahua, libró una orden de captura contra Berta Olga Gómez Fon, esposa del ex gobernador de este estado, César Duarte. Gómez promovió en días pasados una demanda de amparo en contra de probables órdenes de aprehensión con fines de extradición. En total, Duarte, familiares de amigos y empresarios que forman parte de su círculo cercano han perdido entre 80 y 100 amparos para impedir la ejecución de supuestas órdenes de aprehensión que hayan en su contra, dio a conocer este martes el consejero jurídico del gobierno estatal Jorge Espinosa Cortés. La mayoría son trámites, dijo que no tienen un sustento legal y se solicitan con la intención de conocer si existe algún proceso penal en su contra. En la mayoría de los casos, los jueces de distrito han negado dichos amparos porque no cuentan con el fundamento jurídico para concederlos. Adelantó que conforme pasen los días siguientes de avance, el proceso de extradición del exmandatario estatal, el cual sabemos que ha sido promovido por Gertz Manero, es probable que más de sus allegados hagan este tipo de trámites, por tratarse de un medio de defensa utilizado por quienes piensan que pueden ser capturados. Pues es que si ponen un amparito es porque tienen mucho miedito de que le salga una orden de aprehensión y esto le faltó a suceder a esta mujer, a la esposa de tremendo gandalla que ahora le va a tocar a ella también. Espinosa Cortés dijo que la Fiscalía General del Estado continúa las investigaciones sobre personas que estuvieron o están en el círculo más cercano del exgobernadrón, por lo que se espera sean judicializados más casos en los próximos días y sean liberadas más órdenes de aprehensión. Pero que les hagan así y que vayan soltándolas todas en caliente ni se siente, dirían. Justo este inicio de semana, el empresario Anuar Elias Karam, señalado por colaborar con el exmandatario para desviar más de 540 millones de pesos del erario a través de contratos fantasma, trámite un amparo en contra de cualquier orden de detención que hay en su contra. Y es que como lo dicen, el que nada debe nada teme y como ellos temen mucho porque saben las tremendas ratotas que son, pues andan soltando amparos para ver si les toca un poco de suerte. La verdad es que muy muy triste esta situación por parte de los que saben que hacen mal y aún así se quieren evadir de la justicia. Ya la Cuarta Transformación está trabajando en esto y pues no se van a poder librar. Un golpe más dado bien, bien duro por los gobiernos, tanto el gobierno federal como el gobierno del estado de Chihuahua que andan trabajando tras estas ratotas. ¿Qué les parece? Y para terminar con esta información, mi gente bonita, quería compartirles este pequeño video donde Claudia Sheinbaum, pero vamos a ir al punto principal. Primero, el día de ayer se hizo tendencia esto. Esta imagen que incluso pudieron ver en la miniatura. Escudo nacional fue una de las tendencias principales el día de ayer, hablando de que si el presidente estaba haciéndole algún tipo de promoción a Morena, que el INE y Lorenzo Córdoba tenían que intervenir, que qué onda con la identidad mexicana, la cual no respetan en ningún momento cuando los veo con sus cubrebocas con el escudo nacional, que por cierto, tremenda falta de respeto y contra la constitución, pero eso sí no les importa. Mientras quieren golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador, ellos van a ir tras eso. ¿Y por qué lo digo? Porque no reconocieron este ícono histórico. La verdad es que bastante penoso. Aquí este tuit lo hace y dice, Morena no tiene emblema. Así lo constata el registro ante el INE. Y de hecho, si ven las boletas de donde aparece Morena, solamente aparece Morena en letras blancas, para que no anden hablando que el presidente anda haciendo proselitismo. El emblema colocado en el edificio de gobierno es el escudo nacional adoptado por el Congreso de 1867 a 1887. Pero no lo vamos a dejar ahí, porque tremenda trompada le pegó Claudia Sheinbaum al expresidente Felipe Calderón. Vamos a ver este video cortesía de Sinlenia, que la verdad es que me encantó cómo le dieron los efectitos. Vamos a verlos y ustedes van a juzgar por ustedes mismos. Vamos a escuchar su opinión después de ver este video, que francamente me pareció cachetada con guante blanco. Por otra parte, sobre esta polémica que está ocasionando el águila juarista, ya hay varios fris, también el expresidente Felipe Calderón, quien dice que está violando el artículo. Por otra parte, pues, ya hay hasta, bueno, esto que ahora son memes de AMLO con el águila atrás como si fuera un símbolo nazi. ¿Estarían dispuestos a quitar para bajar toda esta polémica? A ver, el águila juarista es parte de nuestra historia nacional. Yo creo que hay mucha ignorancia del expresidente, la verdad, con todo respeto. O sea, no sé, a lo mejor no ha visto los billetes de 20 pesos donde sale Juárez y el águila juarista, o no conoce parte de la historia de México. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver con... Ahí, Iván les va a mostrar el billete de 20 pesos. ¿A qué? La verdad es que me dio mucha risa hasta la música que le quisieron poner al video. Sí se pasaron, pero la verdad, muy, muy divertido. Y pues, como digo, fue un golpe para decir, miren, dejen de decir tonterías. Aquí el presidente no está haciendo nada malo. Está representando a un ícono súper importante en la historia de México, que luego lo andan criticando cuando se equivoca con las fechas que a cualquiera le puede pasar. Y ahora esos mismos que critican también andaban ahí. La verdad es que ya saben mejor. Calladitos se ven más bonitos más cuando no se conoce la historia de nuestro país. Pero bueno, ¿qué les parecen estas tres noticias? La verdad, para mí, muy, muy interesantes. Me encantaría leer en los comentarios qué creen ustedes. Pero bueno, mi gente bonita, esto es todo por el día de hoy. Los invito a seguirme en todas mis redes sociales que están apareciendo aquí a un ladito mío. Si no se han suscrito, pues los invito a hacerlo en la parte de acá abajito. Activen su campanita de notificaciones que ahí me han estado diciendo que me quieren silenciar en YouTube porque no les llegan mis notificaciones. Así que pues les agradecería que la activen una vez más para que pues no haya ningún problema y reciban todas mis notificaciones. y nos estemos viendo todos los días. Ya saben, sin falta en este su canal, las internacionales. El día de mañana voy a estar mandando saludos a todos los que me dejen un comentario en este video. Así que los voy a estar esperando. Les mando un beso muy, muy grande y nos vemos mañana. Bye, bye.